La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Maestros graduó unos 7.679 adultos que capacitaron en el Plan Nacional de Alfabetización, con los que suman 22.000 los alfabetizados por esa institución. Según el director de COPNAMA, ha invertido 85 millones de pesos en las dos etapas del programa que ha ejecutado.